Con la finalidad de reconocer el proceso de producción de leña para entregar un producto de calidad a la comunidad, el Ceremio de Energía de la Región de los Lagos, Rodrigo Barahona, entregó el sello de calidad de leña al comerciante Ervin Uribe Catrilef, oriundo de la comuna de San Juan de la Costa. Se trata de un beneficiario del programa Leña Maseca del Ministerio de Energía, quien obtuvo recursos para construir un centro de acopio para almacenar leña y secarla a través del uso de energías limpias tras la instalación de paneles solares. El Ceremio de Energía explicó que el sello de calidad de leña es un reconocimiento entregado por el Ministerio de Energía a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética a comerciantes y productores de leña que se destacan en entregar un producto de calidad. El sello de calidad de leña es un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Energía a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética a comerciantes y productores de leña que se destacan en entregar un producto de calidad. Invitamos a todos los productores y comerciantes de leña de la región de Los Lagos a postular a este sello. Las postulaciones están abiertas hasta el 26 de febrero. En la ocasión, la autoridad formuló un llamado a todos los comercializadores del rubro a postular a este reconocimiento, cuyo concurso estará abierto hasta el próximo 26 de febrero del año 2021. Las postulaciones se realizan de forma online en la página www.sello-calidad-lena.cl donde pueden encontrar más información sobre el sello y las bases de la convocatoria. Los interesados en postular pueden dirigir sus consultas a la Agencia de Sostenibilidad Energética o en la Serenidad Energía de Los Lagos o enviar un mail a sesotomayor.minergia.cl